Hasta el momento en el proceso voluntario y gratuito se han registrado 1.341 empresas turísticas de las cuales 894 han logrado su certificación de protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas. Ante la pandemia de coronavirus se redujo el 80% de los requisitos para la inscripción y procesos de integración para cumplir con las buenas prácticas sanitarias en el interior de los establecimientos turísticos de Quintana Roo. El proceso de certificación lo inició la Secretaría de Turismo de Quintana Roo el 18 de mayo del 2020, una vez que se implementó el confinamiento a nivel nacional. El gobierno de Quintana Roo dijo que el turismo es una actividad esencial y por ello se ha invertido mucho en su capacidad operativa para preparar las instalaciones y que haya confianza por parte de los visitantes. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.